Para los amigos de la web Movies, os mandamos un beso apasionado. Pues un saludo para Movies.es y nada, que hagamos mucho cine y que os lo veáis. Soy Natalia de Marina y mando un saludo muy fuerte para vosotros. Un saludo muy grande para Movies. Muchísimas gracias, saludo encantada. Bueno, ojalá que hagamos muchas más entrevistas y que esta vez ya podamos decir, pues sí, lo tengo. Para los Movies y que vaya todo muy bien. Para la gente de Movies que tanto nos apoye y que tanto disfruta lo que hacemos. Entonces, bueno, saludos, besos, hablando. Pues hola, soy Michelle y mando un beso muy grande a todos los espectadores de Movies. Hola, un saludo para Movies desde los premios porque... Un saludo para Movies de Irene Escolar. Es una web que debéis recuentar amigos con una calidad informática. Un saludo para todos los que estéis conectados ahí en Movies. Hola, soy Paula Artín y os mando un saludo para Movies. Un saludo para Movies. Hola, soy Moncho Hernández y un saludo muy caluroso dentro de estos días para Movies. Un besito muy fuerte para Movies y hasta pronto. Un saludo para Movies. Un beso grande para Movies. Un saludo para Movies. Un saludo para Movies.